Música Campaña de detección y manejo de queratócono con atenciones gratuitas realizó el departamento de córneas de la sala de ojos del hospital de clínicas de la facultad de ciencias médicas de la UNA Música El queratócono es una enfermedad de la córnea que generalmente afecta más a personas jóvenes personas generalmente en la pubertad menores de 30 años que es una enfermedad anteriormente menos diagnosticada era una enfermedad más rara ahora cada vez con los medios tecnológicos uno puede diagnosticar más tempranamente y evitar que necesiten un trasplante ¿En qué consiste la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad progresiva que no tiene una causa determinada tiene una predisposición cada persona tiene una predisposición y va aumentando va la persona que no usaba anteojos comienza a necesitar anteojos cada vez más aumento en su anteojos va cambiando la graduación del anteojos hasta el momento que no mejora con anteojos entonces anteriormente perdía la vista a tal punto que la única solución era un trasplante de córnea actualmente hay nuevas investigaciones y nuevos tratamientos que uno intenta si se detecta tempranamente se puede evitar llegar a la necesidad de un trasplante entonces la idea de esta campaña es justamente aquel paciente que tenga sospecha de queratocono o ya tenga un diagnóstico de queratocono si quiere acercarse a nosotros acá en el hospital de clínica en San Lorenzo para ver la evaluación saber si tiene o no tiene para empezar para confirmar el diagnóstico y segundo para evaluar el grado de acuerdo al grado uno puede ver si necesita eventualmente un trasplante o se puede hacer algún tratamiento para llegar a evitar eso como había dicho anteriormente a ser dios amén ама Gracias.